Hay 16 puntos estratégicos que demanda la CIDON, donde el tema TIPNIS es el primero y se resume en el rechazo a la construcción de la carretera Villatunar y San Ignacio de Mojo que afectan a los territorios TIPNIS, TIN y TIN I. Por el otro lado exigen la paralización inmediata del estudio socioambiental, de las actividades de construcción y la paralización de obras. Y dentro de ese mismo tema está el Parque Nacional Aguaragüe. Dentro de esa misma octava marcha ustedes pueden ver demandas, por ejemplo, temas de tierra y territorio, cambio climático, fondo verde y red, desarrollo normativo, derecho de consulta, desarrollo productivo, autonomía indígena, ley de bosques y directrices, parque nacional y áreas protegidas, educación, salud, censo, vivienda, problemática de río Piscomayo, comunicación y cumplimiento del acuerdo de mayo de 2010 con la APG. O sea, el resumen, 16 puntos, donde el primero es el tema TIPNIS. En la segunda, en la novena plataforma, vamos a ver que se resumen en siete demandas. Territorio indígena, Parque Nacional y Siboro Secure, tierra y territorio, medio ambiente, sanción a los responsables de la represión de la octava marcha, cumplimiento de los acuerdos de la octava marcha, desarrollo y ajuste normativo, y respeto a la libre autodeterminación y autogobierno. Como verán, así simplemente leyendo los títulos sin entrar en los contenidos, ha habido un giro y ha habido una suerte de reducción y concentración. Y eso no es casual, porque haciendo el análisis comparativo, que eso es lo que voy a centrar mi atención en este minuto, vamos a ver que en estas demandas han habido reacciones de parte del gobierno que considero que han generado un vaciamiento, un vaciamiento de un vórtice político que había logrado la ciudad durante la octava marcha y poco a poco todas estas demandas que aparecían, así muy generales, pero este clima político que no está reflejado en la plataforma de la octava marcha, poco a poco ha sido vaciado de contenido y hablando en términos un poquito más coloquiales, han sido pinchados. Y vamos a ver, por ejemplo, la paralización, en la demanda de la paralización de las actividades de la construcción de la carretera, el gobierno reacciona generando la anulación del contrato de OAS. En la demanda de aplicación de normas y regulaciones sobre áreas protegidas en el marco de las normas ambientales, se plantea la carretera ecológica. En la sanción a los responsables de la represión de la octava marcha, se plantea la investigación del Ministerio Público sobre los sucesos en Chaparina. En la demanda de no criminalización de la protesta, el gobierno plantea el derecho a la marcha está garantizada por el gobierno. En la demanda de cumplimiento de los acuerdos de la octava marcha, el gobierno plantea existen convenios y acuerdos con todas las organizaciones de la CIDOT. Y en este sentido, no solamente existen 16 actas y acuerdos, convenios con las organizaciones, sino que ahora la CIDOT está planteando que a través de estos convenios y acuerdos se está generando injerencia política dentro de la CIDOT y se está planteando la fractura. Dos reacciones. Por un lado, la CIDOT plantea que el gobierno está generando esta suerte de injerencia y de 13 de los dirigentes, de los directores, de los presidentes, de los directorios de las regionales, de 13 directores, 8 no van a asistir a la marcha. Planteaban en el diario El Deber del día de fecha martes 24 de abril. Y por el otro lado, en esa misma nota, se plantea que se está conformando una organización indígena amazónica que básicamente partiría a la CIDOT en dos porque le quitaría la o le sobre representaría todo el eje noramazónico que sería precisamente el eje territorial de este conflicto. Entonces, en la búsqueda de los acuerdos que planteaba la octava y la novena marcha, ahora existen convenios y acuerdos, 16 convenios y acuerdos, y sin embargo la dinámica de estos convenios y acuerdos no es a través de la dirigencia nacional, sino directamente con la dirigencia de las regionales. El siguiente punto que tiene que ver con medio ambiente, cambio climático, fondo verde e iniciativas red, este considero que es el punto más débil de la CIDOT porque no hay un acuerdo. Si ustedes se fijan, medio ambiente, cambio climático, fondo verde, iniciativas red, y los ámbitos, los contornos del buen vivir no necesariamente son complementarios, son contradictorios. O se es fondo red, fondo economía verde e iniciativas red, lo que está planteando el capitalismo verde, o se es buen vivir. Entonces aquí no hay consenso y acuerdos dentro de los propios pueblos indígenas de tierras bajas, existe una línea bastante desarrollista también dentro de los indígenas de tierras bajas, que básicamente considero que esta es la falencia, la falla principal que no permite dar cohesión a la marcha y mucho más a la CIDOT, y este es un tema que también está generando debate al interior del gobierno. Veo que en este momento, que es un momento preelectoral, una coyuntura preelectoral, está articulando el discurso desarrollista. Pero pasadas las elecciones, el año 2014, ingresando en una nueva etapa de reproducción de gobierno, considero que perfectamente el gobierno puede dar el giro, no solamente discursivo, sino programático en la visión, y retomar esta mirada, este debate societal, del vivir bien, buen vivir, que nuevamente no es lo mismo, y empezar a interpelar estos contenidos que tienen que ver con medio ambiente, cambio climático, fondo verde, e iniciativas red, que están en la plataforma de la CIDOT. Entonces, básicamente lo que quiero decir aquí es que la CIDOT está atentando contra sus propios intereses. Y esto puede ser, como ya lo estoy intentando demostrar, aprovechado y reciclado por el gobierno. Respecto a la demanda de desarrollo normativo y derecho a la consulta, el gobierno devuelve esta demanda con la ley 2.22 de consulta previa. En la demanda de la novena marcha de abrogación de la ley de consulta, el gobierno le devuelve la ampliación de los plazos para la realización de la consulta. En la demanda de provisión de recursos económicos para alavarse las autonomías, existe el censo que se va a realizar ahora en noviembre de 2012, y otro tema electoral para el próximo año, los destinos y los límites del famoso pacto fiscal, que también tiene que ver con el avance de los procesos autonómicos. En la demanda de autonomías indígenas, autogobiernos y libre determinación, el gobierno responde, existe presencia indígena en varios niveles de Estado. En el ámbito de la asamblea legislativa plurinacional, las asambleas departamentales, los consejos y las propias autonomías indígenas. En la demanda de asistencia en desarrollo productivo, hay los convenios y acuerdos suscritos con las organizaciones y sus regionales, y lo propio con la demanda respecto a educación, salud y vivienda. Entonces, básicamente, lo que estoy intentando aquí demostrar es que el núcleo, el vórtice duro de demandas, el eje político de agregación de preferencias y sobre el cual se articula la plataforma del TIPLIS, básicamente han sido vaciados, pinchados por estas reacciones y respuestas del gobierno, y eso me lleva a el punto central de mi análisis. Generando esta comparación, me llevó a pensar que la conflictividad social, lejos de ser un elemento que desgaste, que devalúe, que debilite al gobierno, es un elemento, un insumo político estratégico que le permite reinventarse, que le permite plantear básicamente la retroalimentación de sus legitimidades y contar una serie de demandas y reivindicaciones sociales a través de un aparato público de alta agilidad. Ahora, eso no significa que se le va a devolver a la demanda, como estamos viendo, la demanda del TIPLIS que pedía consulta y el gobierno le presenta la consulta no en los términos que planteaba la SIDO, sino en sus términos. Pero lo que estoy planteando es la idea de que la conflictividad social es un insumo básico, estratégico, político, sobre el cual el gobierno puede rearticular legitimidades, bases sociales y puede mantenerse a la vanguardia de la sensibilidad social. Y en ese sentido podemos ver que la visión del conflicto y de la conflictividad es terriblemente diferente a lo de los gobiernos del pasado, de la etapa de la democracia pactada, que más bien reaccionaban frente a la conflictividad social, no la interiorizaban, no la aprovechaban. Ahora, esto no significa que el gobierno internalice esa conflictividad social lineal y simétricamente. Tiene un criterio, una sintonía selectiva de la conflictividad social. Pero existe una reacción permanente y dinámica frente a esta conflictividad social. Y me atrevo a decir, inclusive, que muchas veces los conflictos no solamente pueden ser espontáneos de parte de la misma sociedad civil, sino provocados por el gobierno en esta dinámica para generar agitación social y poder ir introduciendo ciertas agendas que son proclives a su matriz de miradas, intereses, valores y lo que plantea que es estratégico en su avance, en lo que es el avance. Y ahí sugiero, por ejemplo, que el gasolinazo fue una de estas medidas. No sé si es que tengo la imaginación muy grande, pero no me quiten de la cabeza que el gasolinazo fue una medida a propósito para generar conflictividad social, para que se pueda ir generando el debate sobre esto, los límites del modelo capitalista. Obviamente, tuvo una repercusión, una reacción inesperada, que fue la reacción de muchos movimientos y organizaciones sociales afines al gobierno, pero en el fondo hubo la implantación de una serie de medidas de paquetes económicos que han sido proclives a el avance de esta mirada de la demanda de gestión de políticas públicas que demandaba la sociedad civil hacia un año antes del lanzamiento del gasolinazo. Entonces, en ese sentido, planteo esta idea de que la conflictividad social es tremendamente beneficiosa y más al contrario permite la relegitimación y el reinvento permanente del gobierno. Entonces, en concreto, considero que la conflictividad ya terminando, considero que la conflictividad social y política constituye una brújula, un norte para el gobierno a partir de cómo concibe, maneja, se mueve y reacciona ante el conflicto permitiéndoles reciclarse y reinventarse en su base social y básicamente la conflictividad constituye una epistemología del poder. Es la forma como el gobierno conoce, estudia, sintetiza y reinventa su poder. O sea, básicamente la conflictividad social es la base del poder del actual gobierno del MAS. Y con esto cierro diciendo que considero que la novena marcha como ya lo planteé básicamente ha sido pinchada, ha sido vaciada de contenido. Me da mucho dolor y pena como cruceña el hecho de que esta novena marcha ha sido planteada como un primer recurso y no se hayan agotado otros recursos. Considero que esta novena marcha nace muerta y no solamente nace muerta sino que se ha desgastado un repertorio de acción colectiva histórico importantísimo de tierras bajas que es esta marcha que tenía autoridad moral pero no necesariamente por estos pinchazos que planteaba del gobierno sino por errores estratégicos de la propia dirigencia de la CIDO que quemó su arpellería pesada en un primer momento antes de plantear otras alternativas y aquí antes de cerrar les leo las declaraciones que seguramente ustedes los han leído en el diario de los propios dirigentes la novena marcha no es un movimiento netamente indígena es una mezcla los capitanes de la amazonía y sus bases hemos decidido que no vamos a marchar en 2011 con la movilización no hemos sacado nada hemos sufrido y la CIDO no tiene recursos los pacahuaras cabineños canichanas araonas queremos diálogo con el gobierno esto dice Alberto Ortiz presidente de la CIRABO José Ortiz de la CEPILAP como pueblos indígenas de la paz estamos planteando diálogo con el gobierno y si se acepta el diálogo entonces no no es fácil para las regionales es duro además la CEPILAP tiene acuerdos con el gobierno el año pasado conseguimos la ley 180 luego marchó con ISUR y consiguió la ley 222 se debe conciliar postura Durimar Merellis presidente de CIPOAP tenemos un convenio firmado con el gobernador de Pando Luis Flores tenemos una agenda de trabajo y eso nos impide estar en la marcha además yo no comparto el conflicto del gobierno y de la CIDO porque creo que es político le damos nuestro apoyo moral a la CIDO el presidente de Orcahueta estamos predispuestos a la movilización y esto se debe a que hemos incluido dentro de la plataforma demanda el reclamo por la desatención del gobierno al problema del río Pilcomayo los huenayec tapietes vamos a movilizarnos no tenemos recursos pero igual al menos cinco de nosotros vamos a estar en la marcha José Bailaba presidente de la Oiche José Bailaba que es uno de los dirigentes históricos y es uno de los dirigentes de la reserva moral de los pueblos indígenas de tierras bajas exigimos que se busque el diálogo con el gobierno no se ha agotado este recurso todavía mientras tanto no vale la pena estar en la gran problema en nuestra dirección nacional es que no hizo seguimiento a los 16 puntos firmados el año pasado Félix Becerra el Malku de Conamac las naciones aymaras y quechua las más grandes del país ratificamos la decisión de marchar con nuestros hermanos indígenas del oriente desde Chaparina marchando marchamos por nosotros lo hacemos por la madre tierra por los recursos naturales por los derechos de los pueblos indígenas por nuestros territorios que así sea entonces aquí vemos que las mismas regionales tienen posiciones encontradas pero más allá de que salga o no salga la marcha lamentablemente el repertorio de acción colectiva que era la marcha ha sido afectada y esto básicamente por lo que ya comentaba en cuanto a la postergación del inicio de la marcha no sé si se podrá enmendar este daño que ya se le ha hecho a la marcha nuevamente yo consideraba que habían que agotar otros recursos negociación diálogo consolidación mediación y otros repertorios de generación de acercamientos con el gobierno interiorizarse precisamente en este punto que considero que es la principal debilidad que tiene que ver con la postura la mirada de la intersección entre medio ambiente ecología y economía y lamentablemente aquí también considero que ha habido un daño impresionante de parte la mediatización del conflicto la dimensión mediática del conflicto también ha lastimado la posibilidad de encuentro entre estos dos actores que en este momento lamentablemente está afectando no solamente a los pueblos indígenas a su posibilidad de consolidación como movimiento sino a este repertorio histórico que es la marcha bueno les agradezco la paciencia espero haber sido clara y bueno podemos seguir intercambiando en esta segunda parte de este conversatorio muchas gracias aplausos 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 aplausos